Te invito a que te suscribas a este canal, es gratis, y además puedes activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de los nuevos videos que subiremos con las noticias que estás esperando. Sergio Massa, el ministro de Economía, junto a la titular del organismo previsional Fernando de Raberta, anunciaron un aumento en las asignaciones, jubilaciones y pensiones de acuerdo a la ley de movilidad. Fernanda Raberta dijo lo siguiente, a partir de septiembre ninguna jubilación quedará por debajo de los 50.000 pesos. Con este anuncio, además, garantizamos previsibilidad para lo que resta del año y continuamos protegiendo los ingresos de las familias argentinas. Sergio Massa, por su parte, no solo informó el aumento para las prestaciones, sino que también agregó un bono de 21.000 pesos como refuerzo y en conferencia dijo, estamos dando un paso más para proteger a los jubilados y jubiladas. Con esta medida acompañamos a quienes más lo necesitan y lo hacemos manteniendo el orden en las cuentas por el incremento de la recaudación que representa el adelanto de ganancias. El bono para jubilados y pensionados se trata de un monto extra para titulares de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino que cuentan con un haber mínimo. Y por otro lado, también se agregó un bono alternativo de 12.000 pesos para quienes reciban hasta dos haberes mínimos. Este bono se dividió en tres partes y se abonará de manera automática junto a los haberes mensuales de jubilados y pensionados. Se otorgarán 4.000 pesos en septiembre, 4.000 en octubre y por último 4.000 pesos en el mes de noviembre. Si estos videos informativos te interesan, suscribite al canal gratuitamente y regalanos un like. Gracias por elegirnos.